De nuestros estudios, estamos con el ya oficialmente candidato a intendente de Juntos, Alejo Pérez, para reflexionar un poco sobre los números que arrojó la elección de ayer en Chacabuco. Bueno, buen día, ¿cuál es el primer análisis que podés hacer de la elección PASO en Chacabuco? Bueno, buen día Emilio, buen día para todos. La verdad que primero y antes que nada agradecer a todos los que nos acompañaron a nosotros, que nos permitió ganar la interna en el espacio y también a todos los que fueron a votar. En Chacabuco hubo una buena participación, seguramente para octubre suba algunos puntos, pero estuvo por encima del promedio, así que felicitar a la gente de Chacabuco que se acercó a votar, felicitar a todos los candidatos que han hecho buenas elecciones y en PASO. Creo que no pasó, no sé si ustedes tienen algo que haya sucedido en Chacabuco, pero creo que ha sido un buen acto democrático. Y felicitar y agradecer a todos los fiscales. Estuvieron algunos hasta la una de la mañana en las escuelas, bueno, ustedes lo saben muy bien. Felicitar a los medios que hicieron toda la cobertura, el trabajo que hicieron. Una elección que ocho cuerpos en la boleta, muchísimas internas, muchos candidatos, la verdad que es muy complicado desde ese punto de vista, así que el agradecimiento para toda la gente de Chacabuco y para los votantes nuestros en especial y a los fiscales. Los números, como te decía, primero contento y satisfecho con haber ganado una interna, que era lo que nosotros queríamos en principio en esta carrera, octubre, digamos. Tuvimos, teníamos una interna que era competitiva, que de hecho a nivel nacional ganó Patricia Bullrich, nosotros estábamos con Horacio Rodríguez Larreta, pero acá tuvimos buenos resultados en ese sentido, casi duplicando en votos a Fabio Di Palma, que era el candidato de Patricia. Así que como primer número en ese sentido estoy satisfecho. De la misma manera que sacamos más votos en nuestra lista que nuestro propio candidato a presidente. Así que la gente nos ha acompañado en ese sentido y estoy totalmente agradecido. Y bueno, repensando las estrategias, todavía la verdad que no nos pudimos poner a leer bien los números y ver lo que la gente claramente dijo, pero se tiene un pantallazo. Después, obviamente, el PJ haciendo una muy buena elección también, respetando sus votos históricos. No es que haya sido una elección descoyante, pero en la situación que está el país, la verdad que han mantenido sus votos históricos en Chacabuco y eso también es para destacar. Y después lo que vemos de Milley. La verdad que una sorpresa para todos, era una incógnita la figura de Milley a nivel nacional. Ahora ya hay números con este paso, con la encuesta real, que ha impactado de diferentes maneras en diferentes lugares. Y en Chacabuco también ha tenido una buena elección José Luis Tedesco, que también aprovecho para felicitarlo. Y bueno, ahora repensando cara a octubre. Nosotros sacamos, pudimos ganar la interna cómodamente y tenemos el doble de votos que sacó el candidato de Milley en Chacabuco. Así que creo que en octubre lo que se va a terminar definiendo, que es lo que venimos planteando de entrada, es entre lo que representa Darío Bolía, que para nosotros sigue siendo el pasado, y nosotros con una gestión y proponiendo cosas para el futuro. Le pregunto, porque se lo pregunté a Darío hace un ratito recién, por lo que decís, vos vas a ver un escenario polarizado, entre Unión por la Patria y Juntos, y no un crecimiento de la libertad avanza que permita pensar en escenario de tercios. Yo creo que son cosas diferentes a nivel nacional que local. Me parece que a nivel nacional la verdad que no se sabe qué va a pasar. Vos imaginate que en la Argentina ahora, quien es Ministro de Economía sacó el 20% de los votos, y se tiene que sentar a negociar con el FMI, y obviamente lo que le van a decir es que no tiene respaldo político. O sea, con lo cual, lo que pueda pasar de acá a octubre a nivel nacional va a condicionar mucho todo, me parece. A nivel local yo tengo, estoy convencido de que se va a polarizar en ese sentido. Por lo que te decía, nos acompañó el doble de la gente, en el caso de José Luis Tedesco, y creo que al momento de elegir un candidato intendente, y ya con las cartas sobre la mesa, independientemente de lo que pase con Javier Milay a nivel nacional, el voto en Chacabuco se va a polarizar entre nosotros y Darío Bolía. Así que es lo que yo creo, y lo digo con total humildad, y entendiendo, haciendo los primeros análisis. Veremos cómo se van dando estos próximos meses. Dos desafíos de acá a octubre. Primero, conservar la cantidad de votos que sacó Fabio de Palma, y después aumentar, ampliar la base electoral para disputarle mano a mano la intendencia a Unión por la Patria. Exacto, ese es el objetivo que tenemos y la estrategia que tenemos que llevar hacia octubre. Yo creo que el voto de juntos está consolidado, además tenemos una muy buena relación con la gente de Fabio y su grupo de gente. El voto de juntos está consolidado, el desafío nuestro va a ser plantear esto de lo que se juega en Chacabuco. Y creo que, bueno, más allá de las estrategias electorales que tengamos que hacer, y en la estrategia de campaña, en octubre se va a estar viendo eso, y veremos finalmente qué es lo que decide la gente. Yo estoy satisfecho con la elección que hicimos. Realmente uno hubiese querido, obviamente, siempre tener mejores resultados que los que podemos tener, pero estoy satisfecho y creo que ahora empieza una nueva etapa en la que nosotros por lo menos vamos a ir trabajando de la manera que lo hacemos, de cara a la gente, mirándole a la cara y diciendo las cosas que tenemos para decir, para proponer y para mejorar. Tenemos que ser autocríticos también, tenemos que ver cómo aprendemos de esta elección, y lo digo no solo en lo local, sino a nivel general, para tener mejores resultados en todo el país en octubre. Uno hablaba con dirigentes del radicalismo en los días previos a la elección, y por ahí tenían la expectativa de sacar algunos votos más. Esta merma, digamos, en las expectativas, tiene que ver con la buena elección que hizo Milley, tiene que ver con un desgaste de la gestión después de ocho años, tiene que ver con que los oficialismos, digamos, la bronca de la gente, la capitalizó votando en contra de los gobiernos que están gestionando hoy en día. ¿Qué análisis hace? Mirá, es prematuro, estamos lunes, día de la mañana, pero hay que analizarlo bien y nosotros vamos a reunirnos con nuestro grupo de campaña y hacer todos estos análisis. Probablemente un poco de todo eso, ¿no? Me parece que en general la gente está enojada con los políticos y por eso se ve el crecimiento de Milley. La verdad que a mí me preocupa cómo se va a sentar a negociar con los que él hoy les dice cualquier cosa, porque a veces, ¿viste?, está el discurso, ese discurso duro y parece que cuando uno habla de acuerdos y de dialogar, después es tibio. Y para mí es mucho más importante tener la capacidad y la firmeza de sentarse a negociar con alguien y lograr acuerdos en conjunto para la Argentina. El anti-este, anti-lo otro, anti-aquel, termina siendo anti-Argentina. Entonces, eso es lo que yo creo. Acordar y negociar no tiene nada que ver con ser tibio, tiene que ver con tener sus convicciones y sentarse en una mesa con firmeza. Bueno, veremos cómo se dan las cosas de acá a octubre. Hay tiempo para ver qué pasa en la Argentina. Es algo que me preocupa a mí realmente, qué es lo que va a pasar de acá a octubre en la Argentina. Pero bueno, nosotros vamos a estar dando la pelea que tenemos que dar y que estoy convencido que de acá a octubre vamos a tener una muy buena elección. Uno mira el mapa y lo hablamos un poquito afuera de aire. Mire, cuando mirabas el mapa y hoy está pintado de violeta, en otros momentos se pintó azul, en otros momentos se pintó de amarillo, hoy está pintado de violeta y Milley ya es un actor político importante. Bueno, ¿cuál es la sensación? Porque se habló mucho o se hablaba de que el riesgo era que tomara impulso la ultraderecha, la derecha. Bueno, hoy ya es una realidad eso. ¿Cuál es el riesgo de aquí en adelante de repetirse esta performancia electoral de Javier Milley y de la libertad de avanza? A ver, yo quiero respetar mucho a quienes eligen a Milley. Quiero respetar a los votantes de Milley y lo que ellos creen de Milley. Haciendo un análisis, creo que la menor parte de los votantes de Milley está de acuerdo con sus políticas o lo que plantea. Creo que tienen que ver más con un voto de enojo y de castigo a la clase política que probablemente se lo merezca también. La verdad es que es de una incertidumbre total lo que sucede a la octubre. Te decía, o sea, ¿con qué condiciones se va a sentar a negociar masa con el FMI? Que depende muchísimo nuestro futuro de lo que va a valer el dólar, de lo que va a hacer la inflación, siendo que Milley sacó 10 puntos de ventaja al ministro de Economía. Creo que el votante de Milley o el voto hacia Milley tiene que ver con este desgaste, que es obvio porque la Argentina está en decadencia y está en terapia intensiva. Yo humildemente creo que no es la manera o el camino de Javier Milley, pero bueno, la gente es la que en definitiva define cuando pone el voto. Pero creo que de acá a octubre falta mucho, faltan dos meses y medio y después de estos pasos que se han esclarecido un montón de cuestiones, se va a reconfigurar todo el mapa político y veremos en definitiva en octubre cuáles son los resultados. Me entiendo de vuelta un poquito en lo local, la gestión de Víctor Ayola durante estos ocho años ha hecho bandera de las localidades, siempre cerca de las localidades, es un poco el eslogan que los lleva a gestionar para las localidades. Después de muchos años se perdió en Castilla y en Rawson, ¿qué análisis hacen de eso también? A ver, en primer lugar que es una realidad la transformación que se ha hecho en las localidades, eso es un hecho, son hechos concretos y la gente en las localidades nos ha acompañado siempre y no escapa a lo que fue la elección en general. Nosotros, independientemente de a quién voten, en cada una de las localidades vamos a seguir gestionando para todos ellos. Lo mismo que si mañana me toca ser intendente, voy a gestionar y a gobernar para todos los votantes de todos los partidos. En las localidades va a haber que hacer un análisis concreto de cada una de ellas y hacer también la autocrítica, a ver qué es lo que pudo ir sucediendo, pero no creo que tenga mucha diferencia con el análisis que podemos hacer en Chacabuco. Sobre todo porque nosotros en las localidades gestionamos igual que en la ciudad e igualamos a los vecinos que estuvieron mucho tiempo en condiciones desiguales. Tendrá un análisis particular cada localidad, lo haremos también con cada uno de los delegados, pero no me parece que escape a la media de lo que se viene dando y que también el voto de la derecha ha influido en ese sentido. La última, ayer hablábamos con vos y con Víctor ahí afuera del Comité LEM y decían que hoy empezaba otra elección. ¿Qué características va a tener esta campaña? Coincido con lo que te decía ayer o reafirmo lo que te decía ayer, hoy empieza otra elección. Creo que, te decía al inicio, creo que en Chacabuco se va a polarizar esa elección. Se va a polarizar porque están claramente las dos visiones de Chacabuco marcadas y de cara a lo que tiene que ver con lo nacional y provincial hay un poco más de incertidumbre, pero ya están definidos quiénes son los candidatos y vamos a trabajar en esa línea. Se espera, la verdad es que es muy temprano para decirte qué panorama se puede ver. Yo lo que veo es un panorama de una Argentina convulsionada. Va a ser bastante complicado estos dos meses. Espero y deseo que sea lo más pacífico y con lo mejor posible el clima social. Pero venimos de una situación económica y social terrible y yo creo que en estos dos meses se va a complicar un poco más. Alejo, gracias. No, por favor.